qué tal amigos y amigas bienvenidos nuevamente al canal hoy día vamos a ver algo que ha estado repitiéndose bastante en el último tiempo que tiene que ver con los robos de las cámaras o lentes igual así que vamos para allá qué tal amigos y amigas como decía al principio algo que en el último tiempo le ha pasado a varios amigos conocidos que han publicado realmente que han sido robos de cámaras o robos de equipo en general entonces igual me gustaría no decir cómo no nos pueden robar porque eso en realidad depende de varios de varios factores pero si hay un factor que es que es como clave en realidad en lo que he estado leyendo un poco que tiene que ver con el robo por por situación voy a decirlo de esa forma en realidad que tiene que ver con este robo de que de repente van pasa un tipo mira ve una mochila rompe el video en auto y se lo lleva a este tipo de robos me refiero no no el que entra a la casa de alguien en ausencia y se lleva especies el robo rapiña básicamente que se conoce también entonces en general algo que he aprendido a través del tiempo es que cuando llevo la cámara parte de la base que es lo más caro que tengo generalmente la cámara los equipos entonces donde voy nunca dejo jamás he dejado por ejemplo en el auto la mochila ni muy escondida ni muy tapada no sea no me arriesgo a que se pueda perder ni siquiera cuando me bajo al baño va a comprar algo algún local por muy corto que sea el trayecto no la cámara la llevo conmigo generalmente a veces se ríen de mí parezco cualquier cosa en realidad con mochila entrando a oficinas lugares así pero hasta el momento me ha salido me ha sido bastante bastante útil ese tipo de situación sobre todo leyendo que hay mucha gente igual he conocido un par de personas que le han robado justamente por dejar la mochila adentro del vehículo el vehículo no es un lugar donde uno deja cosas creo yo o sea también debería ser que uno pudiera dejar las cosas en cualquier lugar pero vivimos justamente en países donde hay hay bastante robo y uno de esos insisto insisto es ese si yo dejo cualquier cosa entre el auto una chaqueta o algo visible me lo van a robar si no dejo nada difícilmente salvo que sea un una persona un vándalo que ande rompiendo vidrios de los autos pero en general en general se puede prevenir de alguna forma el otro tipo de robos que ya es más complejo que más difícil es el que cuando entran a la casa en mi caso yo tengo perdido un equipo a través de mi vida que fue un justamente dejé en la casa una como no tenía rollos hablo de la época de los de los rollos como no tenía rollos la deje en la casa a la cámara y pasé a comprar un rollo y dije ya la noche le cambió la y cuando llego a la casa que era bastante llegaba mucha gente pasaba mucha gente pero llegó y digo ya mañana en la mañana voy a cambiar la voy a cambiar el rollo cuando voy a cambiar el rollo ya estaba el bolso en el bolso había un zoom un lente 50 el zoom era de 72 10 que era un vivitar para una cámara zen más la cámara más otras otras cosas que tenía en esa época así que quedé sin cámara con mi con mi con la xp la 2 xp que era me gusta bastante la pesadita era mucho bronce en el en la construcción mucho fierro y bueno tuve que juntar plata y comprarme otra cámara posteriormente otra cosa que aprendí en ese tiempo sobre todo por mí con mi tipo de fotografía que hacía en aquellos años que realmente tenía que pasar a barrios que eran bastante complicados en términos de robo y cosas así era usar esto una wincha qué con la cual la marca de la cámara que era entonces le ponía la wincha tapando la tapando la marca y pasaba desapercibida en realidad me resultó bastante bastante durante mucho tiempo ahora ya no lo uso hace tiempo porque en realidad como me generalmente me traslado el vehículo no tengo tanta necesidad de estar exponiendo la cámara la otra la otra situación en la cual nos roban bastante es cuando estamos haciendo sesiones al aire libre por ejemplo dejamos la mochila con el con el bolso y otras cámaras y nos ponemos a hacer fotografía el robo por sorpresa alguien se lo lleva entonces interesa importante llevar a alguien que pueda de alguna manera también estar pendiente de lo que desde el equipo en este caso o hacer fotografías que el equipo esté al lado nuestro a veces mejor exagerar las medidas y relajarse un poco sea en el fondo las cosas se pierden en los parques porque uno se descuida dejo la bicicleta tirada y voy a nadar por ejemplo vuelvo lo más seguro es que se llevaron la bicicleta por no ponerle un candadito o qué sé yo entonces esa es como la experiencia que yo daría o sea o las recomendaciones que daría en relación al tema de este de las cámaras o sea siempre yo parte de la siguiente lógica siempre parte de la lógica de que me la pueden robar entonces como reduzco el riesgo y eso es como el tema tratar de evitar conductas de riesgo para cada abundancia en lugares transitados distinto en la montaña que estoy solo no es cierto puedo dejar la cámara aquí salí a caminar a los alrededores y no hay nadie o puedo estar acampando de alguna forma pero si tengas y ya empieza a ver más gente o sea en el fondo mejor tener tomar precauciones entonces yo lo que recomendaría en realidad es eso tomar precauciones y todas las precauciones son todas las precauciones que podamos tomar siempre van a ser siempre van a ser pocas en realidad siempre va a estar en la posibilidad que nos roben la posibilidad etcétera entonces lo otro también es que si voy a hacer una sesión de retrato tratar de llevar el equipo mínimo imprescindible a veces llevamos mi caso por ejemplo llevo este en 200 500 el 70 200 24 70 el 50 etcétera y ocupó un lente o dos como mucho entonces tratar de ir pensando en eso qué lentes son los que más ocupó y cuáles son los que generalmente no salen de la cámara por ejemplo en el último tiempo estaba usando este 200 500 y el 24 70 con las dos cámaras entonces con eso ya tengo resuelto bastante en términos de fotografía el 70 200 lo utilizo en cosas específicas manifestaciones cosas de ese tipo entonces y en lo demás ocupó estos lentes así que eso es básicamente o sea la idea no era por insistir cómo evitar el robo etcétera pensemos que en el caso en chile por lo menos no 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 tenemos seguros o no hay seguros que yo sepa por lo menos que uno puede asegurar cámaras sé que en otros países sí en españa sobre todo pero acá hasta el momento por lo menos no 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 y siempre me llaman por el tema de seguros que asegúrese por accidente por enfermedad etcétera asegure el auto asegure la casa pero no 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 he escuchado no he leído ni sé en realidad acá por lo menos si alguien sabe pum me ponen los comentarios abajo si en chile hay un seguro para cámara yo desconozco esa esa posibilidad y lo otro que también me cuenten su experiencia en los comentarios si han sufrido robos si han estado expuestos o de repente han pasado algún susto justamente por este tema de los robos y cómo lo hacen cómo lo hacen para prevenir para cómo previenen en realidad los robos tanto en la casa como cuando salen eso me gustaría que lo pusieran para iniciar un diálogo que a veces sirve para otras personas también pensemos que no todos o sea no todos tenemos la verdad absoluta entonces siempre es bueno tener otros comentarios eso así que bueno nos estamos viendo espero que les haya gustado y nos vamos acercando a los mil suscriptores así que suscríbanse y denle like y la campanita nos vemos adiós